Becker es lo que se considera poesía en grado máximo. La poesía es Becker. Becker es un personaje que se nos escapa, que está muy estereotipado. Sobre la rima se ha escrito tanto, ¿verdad? Que si está dedicado a la poesía, que si tiene que ver con la divinidad de la mujer. Cualquiera que lea profundamente su literatura, sus versos, entenderá que hay una búsqueda del ente femenino, del eterno femenino. Parece que suena un poco como paradójico, ¿no? Becker machista. Le debían gustar las mujeres, claro que sí, si no, no hubiera hecho esa confesión. Una mujer me ha amenenado el alma, otra mujer me ha amenenado el cuerpo, ¿no? Confesión de que contrajo la sífilis. Para Becker fue una enfermedad pulmonar lo que le llevó al final. La enfermedad de Becker se ha falseado mucho. A Becker nos lo han matado de tuberculosis históricamente y Becker nunca tuvo tuberculosis. Claro, de una neumonía se moría mucha gente, pero claro, él se moría a los 34 años. En fin, que hay cosas muy confusas, ¿no? El hecho es que nos dejó en las manos uno de los libros destinados a cambiar absolutamente la poesía en lengua española. Poetas transgreden la realidad, transgreden la sociedad, transgreden el pensamiento. Son seres especiales.